No te quiero, sino porque te quiero, y de quererte a no quererte llego, y de esperarte cuando no te espero. Pasa mi corazón del frío al fuego, te quiero solo porque a ti te quiero, te odio sin fin y odiándote te ruego, y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego, tal vez consumirá la luz de enero, su rayo cruel, mi corazón entero robándome la llave del sosiego, en esta historia solo yo me muero, y moriré de amor porque te quiero, porque te quiero amor a sangre y fuego. Gracias.